Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato en Pokémon. En este caso vamos a seguir el rastro de estos chicos, Enrique, Enrica, Enrique, Ah, Enrica y Ricardo, creo que se llamaban, ¿vale? Nos los encontramos en el vídeo de Cobalion, así que he vuelto a ese vídeo y creo que van siguiendo varios puntos. Vamos a ver qué nos dan. Jojojojo, qué maravilla, un lugar carente por completo de cualquier atractivo, la nada más absoluta. O sea, es justo lo que quería ver, Ricardo, un billón de gracias, querido. Ay, qué bien, si tú eres feliz, yo felicérrimo. No sería mala idea tirar de cartera para comprar estas hectáreas y montar una empresa en la zona, ¿en serio van a terminar montando algo? Uy, pero si es nuestro adorado plebeyo. Sin duda, su aspecto ordinario lo delata. Si es que tu carisma sin igual atrae al populacho. A donde gira que vayas, Enrica. Jojojo, dichos en los ojos, querido. Nuestro cometido como celebridades, se hace realidad sus sueños de plebe, como ya sabes. O sea, que te voy a dar este pequeño regalo. Guárdalo como oro en paño. Ole, 15 pepitas. Es que es para seguirles, creo que la otra vez ya me dieron unas 10. Te diré una cosa, plebeyo. El dinero se encuentra precisamente en los lugares donde no hay nada. Existe siempre un mar de posibilidades, o más bien debería decir un océano azul de ellas. ¿Qué discurso se le queda a uno tan impreso como los palugos tras un atracón de caviar? Pero, 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 pero. Esta gente es para darle de comer aparte, ¿eh? Pues, ¿sabes qué te digo, Ricardo? Que ahora me ha entrado el capricho de deleitar el paladar con las frutas que cultivan en Noroteo. Te lo juro. Ay, Enrica, ¿quieres viajar a un sitio en el que acabamos de estar? Celebridad y figura hasta la sepultura. Ya verás, tendrás barra libre de zumo natural de manzana exprimido con mis propias manos. Ojito este. Vale. Noroteo, acaban de decir. Vale. La ubicación, la segunda ubicación, bueno, porque la primera era en el pueblo, la segunda era en la colina esta de Noroteo. Vale. Y en el vídeo de cobalión me decían entre el área 1 y 5 sur. Así que, eh, me he venido por aquí, me he dado una vuelta, desde pueblo o tal, y he ido en línea recta, y lo he encontrado, ¿vale? Vale. Tenemos que ir a Noroteo. A ver. Noroteo, lo de... Las frutas... ¿Dónde está? Era donde... Precisamente donde los vimos la primera vez, ¿no? No, en... En Noroteo, sí. ¿Dónde les vimos la primera vez? Lo de las frutas era ahí, ¿no? En la colina esta. No, espera, 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 espera. Si es donde Cobalion, no es en Noroteo, es aquí. Perdonad. Eh... Tu, 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 tu. En la colina, ¿dónde era? Es en esta colina. Torre de vigilancia, no. Igual es aquí. Creo que es aquí. Vamos a ver, porque... No, espera. Colina Manzanar. En Noroteo. La colina Manzanar es en Noroteo. Sí, aquí no es. A ver, que me estoy liando yo. ¿Dónde está la colina Manzanar? Tu, 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 tu. Cuerno de ogro. Aquí está. Colina Manzanar. Vale. Perfecto. Esto es lo que... Que están los cultivos que se ven ahí. Perfecto. Vale. Vamos allá. Oye, es que te dan... Vale. En la carretera. Y... Tenemos que ir... A donde los cultivos. Aquí. Nos toca subir. A ver, vamos a marcarlo bien en el mapa. Vamos aquí. Ahí, vale. Que me estaba liando yo. Aquí arribita. Vale. Tienen que estar por aquí. Ahí están. Ya los hemos visto. Ahí están. Los sapling. Y dice lo de las manzanas exprimidas con las manos. Por eso era muy cantoso. Jo, 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 jo. Ricardo, por favor. Qué preciosidad de paisaje. Todas estas plantitas. Ahí en sus macetitas. Pero, Enrica, querida, lo que tienes ante ti es un huerto de árboles frutales, aunque a alguien con tu clase le pueden parecer vulgares macetitas, macetillas. No, un huerto frutal. ¿Me lo juras de verdad? Pues si lo tildo de modesto, me quedo corta. Gracias por sacarme de mi error, Ricardo. No hay de qué. Al fin y al cabo, el estilo de vida del pueblo llano está repleto de misterios. Ah, la plebe. Qué criaturas tan curiosas. Es nombrarla y palpitarme el corazón. Oh, mira tú por dónde, pero si tenemos aquí plantado a este plebeyo tan familiar. Es verdad, se trata sin duda de ese ejemplar tan singular. Plebelleza. Quiero saciar mi curiosidad sobre el vulgo. Quiero conoceros bien de cerca. Y o sea, qué mejor forma que hacerlo que volver a disputar un duelo de altos vuelos contra ti. Y no fastidies. Esa es mi Anrika. Despliega su glamour tanto en la ociosidad como en la negociosidad. Bueno, pues vale. Tengo a una a la nivel 100 y al otro a la nivel 99. Cuando estés listo, acepta... Vale. Vamos allá. ¿Aceptas mi desafío? Sí. Lo que no sé si lo tengo... Presidencia. La presidenta de la inmobiliaria para el día. Contra un representante del pueblo llano. Y más llano será todavía cuando te aplaste. Tú puedes, Enrika. Fiu, fiu. Pues ole. Ole por ti. Amiga. Ahora que me sacas... Va un poco lento esto, ¿no? Celebridad Enrika te desafía. Saca a Persiam. Vale. Vamos a hacerle un psíquico. No me he fijado en qué nivel es. Pero de un psíquico lo hemos matado. Vale. Vamos a ver. Venga. Me han pasado este río Lusaini. Así que es cierto que ya tengo a Lucario Saini. Que lo han repartido gratis. Lo tenía y pues lo he metido. En la ronda. He perdido de nuevo. O sea, qué fuerte. Literal y metafóricamente hablando. Oye, Ricardo. ¿Los plebeyos son todos así de buenos en los duelos Pokémon? O... Es que este individuo es un caso especial. Estoy seguro de que se trata de un ejemplar de lo más selecto. Un plebeyo de Lux. Si alguien con set de vitoria con nombre de éxito. Hambre y sed. ¿Te refieres a esas dos cosas que ninguna celebridad experimenta en su vida? No me extraña que no le pudiese ganar a alguien como yo. Que nada siempre en la abundancia. Son de... De lo que no hay, ¿eh? Y hablando de nadar. Ahora me ha entrado en antojo de ir a alguna ribera. Te lo juro, de verdad. Venga, Ricardo. Ya estás tardando en mostrarme la mayor masa de agua que hay en... Toda paldea. Pues será el lago. De arriba a la izquierda. Esa es mi, Enrica. Le pica la curiosidad cuando menos te lo esperas. Eres un auténtico modelo a seguir en cuanto a celebridades, se refiere. Vayamos a una islita a orillas de un lago. ¿Vale? Para que tu cutis se recupere tras este señor duelo. ¿Vale? Hay que ir al... Al lago. Vale, hay una pila ahí, pero voy a pasar. Vale. Vayamos... No. Vayamos. Al lago. De aquí arriba. Vale. La cuestión es la islita. Vamos dando una vuelta hacia todas las islas que hay ahí alrededor y malo será que no la vemos. Vale. Pues veremos... Mira, islita y esta. Luego esta y esta. Va, vamos. Volando. Mira, esa parece pequeñita. A ver si tenemos subord y los encontramos medianamente rápido. A ver, a ver... A ver, a ver... Turu, turu, turu... A ver, chicos, a ver... Primera islita en la que venimos. Vamos. Míralos. Pues aquí está. Vale. Vamos a hablar con ellas. Mira, Ricardo. Qué charquito más mono. Enrica, querida. Eso es un lago. Y no uno cualquiera, sino el más grande de Paldea. Mira, el famosérrimo lago Cazola. En vez de Cazorla, Cazola. Oh, eso es un lago. ¿Lo dices metafóricamente o algo? Si lo llamases laguna, tendría un pase. Espera, 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 espera. Ya que estamos, Ricardo, ¿cuál es la diferencia exactamente entre laguna y un lago? Pues no sabría decirte, Enrica. Si lo comparamos... Lo comparamos nuestros valores con los estándares del pueblo, ya no hacen más aguas que el lago Cazola. Cazola. Uy. No es este nuestro plebeyo predilecto. Desde luego, está hasta en la sopa de marisco. Es él, no hay duda. Reconocería esos aires plebelliles entre un mar de gente del montón. Permíteme una pregunta, plebeyo. ¿Conoces la diferencia entre un lago y una laguna? Uh, pues ahora dudo si es el... Yo creo que la profundidad. Ajá, sabía yo que alguien como tú iba a estar bien versado en tales conocimientos mundanos. Entiendo que para los pueblos como tú, esto es lo que llamáis Vox Populi. Te han hecho los ojos un poco grandes, ¿no? O es cosa de las gafas. Pues, como solemos decir las celebridades, haz bien y mira a quién. O sea, que te voy a devolver el favor dándote algo que te vendrá de perlas. Diez sartos de perlas, ojito. No sé, sigue dando bastante pasta. Y otra perla para ti, pero esta vez de sabiduría. La felicidad funciona parecido a la... Se puede convertir en un charco, una laguna o un lago. Todo depende de tu mentalidad. Gracias, Enrica. La verdad es que... Es un buen dicho. Esa es mi Enrica, dándole lecciones a alguien que precisamente se las acaba de impartir. Sabes que te digo, Ricardo, que ahora me ha entrado el capricho de ir a escalar a una montaña. Un poco como mi empresa, pero cambiando la altura de miras por mirar desde las alturas. Y sé que... Y es que la inmobiliaria Paldea es una empresa de alto ranking. Con una presa de alto standing. Eres un espejo donde toda celebridad debería reflejarse. Venga, vamos a disfrutar del paisaje nevado. Completando Pokémon de... Contemplando Pokémon de tipo hielo. Mientras sabremos un rico hielato. Hielato. Vale. Pues... Vamos a la montañita. Vale. Vamos a volar aquí. Perfecto. Hielato. Vale. Pues vamos a... Esto. Y... Vamos a subir a lo más alto. No creo que se les vea, ¿no? A lo lejos. Son doraditos, pero... Como no... Spawne a Kina. Oye, ¿y hasta acá se ha venido alguna vez? No he venido aquí. Nunca he venido hasta el centro Pokémon. ¿Me lo estás diciendo en serio? Ah, sí. Ya decía yo. Uy, qué susto. Vale. No les veo. Tendré que ir más bajo. Tududududududududum. Voy a bajar más, porque yo creo que si no, no los voy a... No me van a spawnear. Igual que no veo Pokémon. Pokémon. Vamos para allá. A ver qué Pokémon. Esto es de tipo Hada. A ver qué Pokémoncito. Salen aquí. Tipo bicho. Snorrum. Hombre, lo de los enlaos sería porque salen banilis. A ver qué me aparece aquí. Da un pachirisu. Tú. Hombre, pues desde aquí arriba tienen buenas vistas. Avalon. Se estaba comiendo una manzana este Snover. Qué crack. Están por aquí. Pero un poquito más por aquí. A ver. Área Norte 1. Por aquí no está. Espíritu. Vale. Turuturú. Aquí. Aquí. Tiene que estar como por aquí. Porque se ve esto un poquito más hacia adelante. Igual aquí ya es demasiado. Incluso. Tienen que estar por aquí los plebeyoides. Mira, aquí hay un entrenador que seguro que no me he enfrentado a él. Efectivamente. Pero no es el momento. A ver. En la imagen que hay aquí. Están como en una cuesta. Están como en esta cuesta. Están como en esta cuesta. Bajando aquí. Un poquito más abajo. A ver. No. Es que está. Marcan como más aquí. Aquí vamos. A ver. Ya no es fácil, eh. Vosotros decís. Lo tenéis. Pero no. Por mucho que te lo den. Cuesta. Mira, esta puede ser. Mmm. Mmm. ¿Son esos ahí? ¿Eso que has spawneado un poquito? Efectivamente. ¿Has llegado a tu destino? Pues por aquí he pasado. No me han spawneado. Pero bueno. Vale. Vamos a dejar este debilitando. Y vamos allá. Tuturuturú. Uh, uh, uh. El paisaje con brillo. Argenteo. Hasta donde alcanza la vista. O sea. Qué chic. Qué estilo. Ya lo creo. Y gracias a estos modelitos tan exclusivos que llevamos. Me río yo. Del frío. Faltaría más. Son de una marca top. Que emplea tejidos de primerísima calidad. Pero si llevas los hombros al aire, hombre. Me da la mástima que la gente que escala la montaña sin una equipación decente. Pobres o pobretones. Vaya. No podía faltar a la cita nuestro plebeyo de confianza. Es él. No hay duda. Esa justicidad plebellesca lo acompaña a donde quiera que vaya. Enrica, fíjate en la extrema delgadez de los tejidos de su ropa. Ay, por favor. Pero si es como el papel cuché. ¿A dónde va tan fresco? Oye, Ricardo. ¿No será que los plebellos son muy resistentes al frío? Pues no sé, Enrica. No sé. Pero sí he oído a los plebellos decir que siempre están a dos velas. Supongo que las velas esas que llevan a todos lados los mantienen continuamente calentitos. Ricardo, o sea... Cuánto sabes y qué bien te explica siempre. Te voy a conceder mi premio billoncino de oro. Viva. Como sabes, nuestro deber como celebridades es echar una mano a la plebe menos favorecida. Te daré esto para... O sea, dorar la píldora y que combatir el frío te resulte más llevadero. Ánimo. Diezmacs y Pepitas nos están haciendo de oro. Por cierto, plebe, ¿yo conocen la expresión manos frías, corazón caliente? Pues esa superstición pura y dura, te lo juro. Esa es la conclusión a la que acabo de llegar. Tenlo siempre presente. Esa es mi, Enrica. Una moraleja digna de un cuento. ¿Qué no viene a cuento? Bueno, Ricardo. Nuestras vacaciones están como llegando a su final. Vale. Quiero poner el broche de oro a esta escapada con un último antojo. Ver el mismísimo centro de paldea desde un palco súper privilegiado. Para poder mirarlo bien por encima del hombro, ¿no? Ay, Enrica, eres una celebridad de altura. No sé yo si se podrá entrar en el foso, pero le pediré permiso a la liga. A ver si suena el flautín. Vale. Vale. Vamos para allá. Vale. Pues vamos. Aquí. Y subimos. Vale. Subimos aquí. Que está ahí. Bien cerquita. El fosito. Y vamos dando una vueltecita para encontrarlos. Tu, 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 tum, tum, tu, tu, tum. Vamos a ver. Qué bien se sube con Miraidon. Mola mucho más Miraidon que Coraidon. A que sí. A que sí, gente. Vale. Tenemos que estar cerquita. Mira. Un Magneson. Vale. Están como por aquí. Tienen que estar por aquí. Aquí. Yo creo que a ver. Aquí que es más ancho. Aquí están. Vale. ¿Eh? Jojojojojo. Así que este es el mismísimo. El, el centro mismísimo. Mismito. De Paldea. Qué agujero más monumental. Y que lo digas Enrica. El tamaño de este foso es digno de monumento. Ay, Ricardo. Siento que se aviva. Por momentos mi ansia aventurará. ¿A qué esperamos? Venga, a lo loco. Menos vivir como Marajás y más como... Majaras. De tanto, Enrica. Entrar ahí está terminantemente prohibido. Pedí permiso y me dijeron que no. Somos gente pudiente, pero no podiente. ¿Cómo dices? Le prohíben la entrada incluso a dos celebridades. Qué desfachatez. Tararí que te bip. Por lo visto. Ni siquiera cuando se supone que es el broche de oro a nuestra escapada. Pero, ¿qué le pasa en el ojo? ¿Uno cerrado? ¿Uno medio abierto? ¿Ponerle barreras a la jet set? O sea, qué fuerte. Vaya, pero si tenemos aquí a nuestro plebeye oficial. No hay forma de quitárselo de encima. No hay duda. Es él y viene acompañado de su obstinación plebe... pleverbial. Dime, ¿has entrado alguna vez en este pozo? Sí. ¿Perdona? ¿Permiten la entrada a la chusma y le hacen el vacío a las celebridades? Esto es un escándalo. Depacha y despacha. No me queda más remedio que retarte a un duelo. Venga, vale. Esa es mi Enrica. Se saca duelos de la manga como si fuesen fajos de billetes. Lo de Pacha entiendo que es por la discoteca famosa. Bueno, no he leído esto último. ¿Dónde vamos? A luchar. Cuando estés listo para aceptar... Vale, házmelo saber. Estoy listo, amiga. Estoy mega listo. Acepto tu último desafío. Yo, la presidenta de la inmobiliaria paldea contra un representante del pueblo menudo. Y menudo repaso te voy a dar. A ver si es verdad, amiga. Que ni te hacen en el este de los dientes, tía. Te ponen blanco ahí y es suficiente. Arboliva, eh. A ver. Eh... Ah, es que es nivel sesenta y cinco, tío. Chirrido. Fuera. Ah, persian, me da igual. Vamos. Vamos. Vale. Anticipo. Eh... No me interesa ahora. Tengo que quitármelo. Tu, 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 tu. Una derrota clamorosa, pero... Que no glamorosa. O sea... Vale. Ahora que me he calmado y he organizado mis pensamientos, por fin lo he comprendido. Las celebridades. Las celebridades y la plebe son seres humanos. No debería haber barreras entre nosotros. ¿Por qué no me habré dado cuenta antes de algo tan superelemental? Qué vergüenza. Diría, tierra, trágame. Si no fuese porque no me dejan entrar en el foso, que luego me obligarían a decir, tierra, escúpeme. Pfff. Pfff. Enrica. Supongo que nos has estado siguiendo todo este tiempo precisamente para abrirnos los ojos. Eh... No. Para sacaros dinero. Mierda. Sobran las palabras tanto como a mí el dinero. Ricardo. Tal vez mi agradecimiento no sea suficiente, pero podrás aceptarlo en forma de artículos. Veinticinco maxipepitas. Uuuu. Funta lujosa. ¿Sabes, Ricardo? Esta escapada me ha hecho crecer como persona. Te lo juro de verdad. Mañana toca hacer borrón y cuenta nueva. Me dedicaré de lleno a mi labor de presidenta. Ay, Enrica. Eres capaz de aprender incluso de las derrotas. Qué inteligencia sin igual. Eres un auténtico modelo de celebridad y celeridad. Pues mira, ya que estamos, te voy a enseñar un gesto nuevo, plebeyo de mis amores. Ricardo te ha enseñado el gesto de mi cachis. Vale. Agua, querido. Vale. Vale, 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 vale. Oye, te dan mucha pasta estos. Te dan mucha pasta. La verdad, Enrica y Ricardo son gente muy buena. Y nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya servido, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero verlos pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.